les quiero enseñar cómo se hace este delicioso pan, es un pan que no necesita horno y además hice un tofu con barbecue estilo coreano por favor véanlo que es una delicia y además súper sencillo lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestra levadura con el agua tibia y le vamos a colocar unas cucharadas de azúcar y después de una pica de sal a nuestra harina vamos a colocar nuestra levadura y nuestra agua con unas cucharitas de aceite lo mezclamos bien hasta lograr tener una masa uniforme que vamos a dejar reposar por aproximadamente 15 minutos una vez que nuestra masa ha reposado lo que vamos a hacer es colocar harina sobre nuestro mesón colocamos la masa la amasamos y vamos a separar tantas porciones como sea posible una vez que hemos cortado las porciones lo que vamos a hacer es que le volvemos a dar forma y las vamos a dejar reposar por otros 10 minutos una vez que en reposado la vamos a colocar sobre un papel parafinado y la vamos a colocar en una olla al vapor durante 15 minutos una vez que ya está listo lo que queda es agregarle sabor vamos a agarrar un delicioso tofu y lo vamos a cortar en rebanadas una vez que lo hemos cortado en rebanadas lo que vamos a hacer es marinarlo con una brochita y nuestra deliciosa salsa barbecue lo vamos a dar por las dos caras una vez que lo hayamos cubierto por los dos lados que además es que lo vamos a llevar al horno a 180 grados por alrededor de unos 15 minutos una vez que esté listo va a quedar con una capa crujiente y lleno de sabor lo que vamos a hacer es que para acompañar esto lo vamos a agarrar unos vegetales lo vamos a picar agregamos un poquito de salsa barbecue un poquito de aceite de ajonjolí y lo vamos a mezclar bien mezclado lo ponemos en una bandeja y también lo vamos a llevar al horno a 180 grados por aproximadamente unos 20 minutos de hecho lo podemos poner juntos y una vez que está listo lo que vamos a hacer es armar esta delicia vamos a hacer es armar esta delicia